¡Gracias por ver el video! Os dejéis llevar por el líquido del alcohol y alucinéis y disfrutéis con mi actuación. Si no es así, pues me dais un fuerte aplauso ahora mismo. Venga, ese fuerte aplauso a toda la gente asistente aquí. Y así por lo menos, pues eso que me llevo para casa, ¿vale? Vamos a comenzar con Yo iba por campo, una canción legendaria de Vi. Yo iba por el campo, de vez en cuando me tocaba con Dios. Yo iba por el campo, de vez en cuando me tocaba con Dios. Y él me desvíe... ¡Vaya con Dios! 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 Una tabla de los dolores ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!